Nos quedan todos juntos acá, loco, a ver, tenemos un poco de fuego Porque hicieron guillotos con toda la banda, y con ellos dicen no, vamos, ché ¡Vamos, ché! ¡Cuánta nos cuenta! A ver, a la mía la quedo flambeando, loco ¡Cuánta nos cuenta! Hay todos los que nos hicieron lo van Ponen las palabras fueran, intentando cruzar la sol Que las que va la miseria, que dame el enemigo Ac quitando las heridas, de la desoblupación Se refiría diario un bastidor ¡Vamos acá, eh! ¡Vamos, ché! 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 De un país quieto, las llamas se van a lucir Que no saben por qué no estás, llegando a ella Que no ha llegado a pensar Con el rato de las roduelas, cantando la bendición Que ha ocurrido, que es donde te ha ganado La vida no va a ser, que es donde te ha ganado Se va a salir a que la revolución Como Dios no está, no es para poder estar Con el rato de las roduelas, cantando la bendición Que no será siempre más De un país quieto, las llamas se van a lucir De un país quieto, las llamas se van a lucir Que no saben por qué no estás, llegando a ella De un país quieto, las llamas se van a lucir A ver conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es la que viene! ¡Somos uno! ¡Miraciones de nuestro canal! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Aguanté, Loco! ¡Todos los metaletes, Loco! ¡Sí! ¡Va! ¡Saltos! ¡Lo que quieras, Loco! ¡Todos juntos! ¡Unidos! ¡Porque el metal está crecido! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Es que va de lado! ¡Aquí de todos juntos! ¡Estoy juntos! ¡Estoy juntos! ¡Estoy juntos! ¡Saltos! ¡Sí! ¡Que tú eres clave! ¡ reckless?! ¡Ya! ¡Inaktezco! ¡Si usa adolescentes! ¡ luigi! ¡Saltos! ¡Gracias! ¡Gracias!